Música No seas tan teco, aprendí a vivir Para que goces hasta morir Con este ritmo que bailarán Tendrás la vida y felicidad Pare divertido Y vive gozando Pare divertido Pasa vacilando Música Música No seas tan teco, aprendí a vivir Para que goces hasta morir Con este ritmo que bailarán Tendrás la vida y felicidad Pare divertido Y vive gozando Pare divertido Pasa vacilando Música 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 Música